y hola gente youtube como estan bienvenidos a un nuevo video en el video de hoy gente por fin vengo a retomar el canal nuevamente que ya lo tenia abandonado como 3 meses o 4 aproximadamente y bueno pues la abandoné por diferentes circunstancias como la universidad y algunas responsabilidades mas que tenia que atender por ahi asi que nada gente les vengo teniendo un video nuevo de la premia militar otra vez que va a ser hablando de un tema muy especial que a veces pasa y nada ya estaremos mas de vuelta aqui y tambien les voy dejando por ahi mi portafolio para aquellos que quieran algun trabajo que tenga que ver con diseño grafico un logo un dibujo lo que sea y nada gente asi que los dejo con el video nos vemos hasta la proxima adios y bueno gente pues ya estamos aqui de vuelta y nada pues disculpen por la camara de 10 pesos es que se puede bueno uno tiene que trabajar con lo que tiene y bueno vamos a hablar acerca de que pasa con las mujeres en la premia militar y porque es muy importante de que a pesar de lo que piensa la gente que entra a la pre que la mayoria son hombres que dicen que no les gusta que hayan mujeres en la pre porque las tratan diferentes y tal pero bueno ya les digo y les adelanto que lo mejor que les puede pasar es que si hayan mujeres en su compañia en su batallon y bueno y mucho mejor si hay alguna en la escuadra ya eso es demasiado pedir pero lo mejor es que haya minimo unas 2 o 3 en la compañia tambien vamos a hablar acerca de consejos que le voy a las mujeres que van a entrar a la premia militar o que ya entraron recien en este mes en el mes de octubre pues nada he recibido bastante comentarios de muchas mujeres en estos tiempos de abandono de mi canal donde me preguntaban que que paso con las mujeres si el trato iba a ser el mismo etc y bueno ya les voy diciendo de que no a pesar de que los militares le van a decir que hombres y mujeres son tratados iguales dentro de la vida militar es mentira a las mujeres le dan un trato más preferencial en el sentido de que ellas no son tan sancionadas o las sanciones son mucho más livianas para las mujeres pero eso sí en la mayoría de los casos no siempre hay veces en las que van a sancionar todos por igual y al instructor no le va a importar que hayan mujeres en la compañía igual le va a sacar la mierda por así decirlo a todas y algunas me preguntarán qué pasa con el tema de la menstruación de las necesidades biológicas que tiene la mujer que son muy graves a comparación de la de los hombres entonces en este caso si ustedes van y le dicen al instructor que tienen que ir por ese motivo al baño el instructor las va a dejar ir no va a haber ningún problema no no las van a digamos torturar a que se aguanten o a esperar a que se manchen y tal no las van a dejar y esto yo lo digo porque en toda la gestión que yo tuve yo tuve camaradas mujeres y eran varias y estas mujeres pues a veces tenían estos problemas y el instructor a veces no podía dejarlas ir simplemente porque había algún general por ahí por la zona del baño entonces no podían ver a un premilitar así que a estas mujeres que a veces les daba esto justo en plena instrucción las mandaban a sentarse ahí a un lado en la sombra o sea y bueno pues digamos nadie se quejaba porque es evidente no todas las personas todos los premilitares hombres también tenemos madres y algunos pues tienen hermanas seguramente así que no hay ningún problema en ese caso eso sí había muchas mujeres bueno era un dúo específicamente un par que siempre abusaba de esta de este truco digamos por así decirlo abusaba de la confianza de los militares y cada vez decía que él había bajado cuando era totalmente mentira y bueno ya todos nos dábamos cuenta que era su mentira por la forma en cómo se expresaba y tal así que bueno además es imposible que sea tan un sábado luego otro sábado también o sea tres sábados seguido imposible no eso solamente dura el máximo siete días no no es posible que esté todo el mes con el mismo problema y bueno pues eso es una de las cosas que tienen que tener en cuenta que no las van a torturar por eso ni nada y respecto a la actividad física fuerte como flexiones novenos y tal cuando las mujeres dicen que ya no pueden bueno más que nada el instructor se va a apaciguar por así decirlo no hace falta que una persona diga que no puede con solamente ver en la cara y ya uno se da cuenta si está cansado si ya no puede si ya se está por desmayar entonces como las mujeres físicamente son un poco más débiles o más débiles en algunos casos porque algunas no han hecho actividades físicas en su vida pues los militares no te sancionan tan rudamente entonces como hay una mujer en tu en tu grupo en tu compañía por esa mujer el instructor baja la intensidad de la sanción y eso te beneficia a vos también porque vos si sos un hombre bueno cualquier premilitar a la mayoría no le gusta sancionar son raros a los que sí entonces fue mejor no en cambio imagínate que sea una compañía llena de hombres sin ninguna mujer el instructor no va a tener piedad para sancionarlos a todos porque los instructores son bien así son bien bien piedras entonces esta gente va a venir y te va a sancionar a morir y como no hay una mujer que apacigüe su ira pues ni modo ya valiste ok ahora le voy a dar algunos tips respecto al tipo de vestimenta y qué cosas son las que tienen que tener mucho cuidado las mujeres como saben las mujeres no tienen que no tienen que pelonearse entonces lo único que tienen que hacer es amarrarse muy bien su pelo y no tiene que salir ni uno de estos cabellitos que vuelan alrededor de la frente eso tiene que tener mucho cuidado de que no aparezca ninguno de esos y si aparecen pues bueno llevarse gel ponerse gel sobre todo y comprarse de estas muñas que son como unas redes que amarran lo que es el cabello sobrante es muy importante y también llevarse trabas si no tienen traba bueno las trabas son lo digamos el equivalente a no llevar pañuelos en los hombres a los hombres nos piden que llevan un pañuelo en el bolso y va atrás sí o sí y nos enseñan cómo doblarlo la forma correcta o sea es todo muy tiquismiquis pero igual con las mujeres que tienen que llevarse las trabas y o sí ya entonces aparte de eso algún otro otro consejo es que vayan con perfume al igual que a los hombres nos piden perfume y bueno las mujeres pueden usar cualquier perfume la verdad mientras no sea un perfume que no huela muy muy fuerte digamos está bien porque a veces los militares joden que dicen que uno huela loca y tal y eso no es algo que solamente le dicen las mujeres sino también a los hombres es muy probable vamos vaya así que tienen que usar un perfume que no sea tan tan oloroso y bueno gente esas serían todas las ventajas del consejo que les estaría dando a todas las mujeres respecto a la premilitar y nada una última cosa que quería hablarles que seguramente a muchos hombres le va a molestar es el tema del reconocimiento exagerado que merecen las mujeres en la pre bueno no que merecen sino que reciben porque muchos militares pues como digo eso de que los apacivo a la ira también hace que se ablanden y bueno les premien por demás a veces el tema de solamente haber de entrar a la premilitar digamos de hacerla porque no muchas mujeres entran y tal entonces pues pues bueno es una cosa que van a tener que aguantar sí o sí de que a veces algunas mujeres por hacer yo que sé digamos un ejemplo que pasaba muchas veces por hacer por gritar fuerte o por hacer bien algún tipo de ejercicio y tal o a veces hay mujeres que han hecho actividad física y aguantan los trotes largos de media hora y hay algunos hombres que no han hecho actividad física en su vida y no aguantan ni 10 minutos entonces a veces estas mujeres por aguantar ya las empiezan a lavar los militares empiezan a decir que como es posible que las mujeres si puedan y los hombres no y bueno los que han hecho actividad física pues van a entender de que de que pues no son cosas que van a molestar demasiado que todo el tiempo las estén premiando por eso y bueno y los que no han hecho actividad física en su vida y van a y saben que van a sufrir en el trote pues bueno pues es una lástima por ellos porque la verdad es que no van a estar no van a parar de molestarlos con ese tema y como saben la mayoría de los instructores tienen esta mentalidad antigua y conservadora así que puedes aguantarse nomás este tipo de comentarios y tal y nada gente pues eso sería todo vídeo de hoy ya saben si tienen alguna duda o algo solamente escríbanme la dejen en los comentarios y yo lo voy a estar respondiendo como saben siempre respondo en los comentarios y bueno y ya estaré trayendo más vídeos al respecto así que sin nada más que decir gente nos vemos hasta la próxima adiós